Benito, Texas, viene acompañado de don Adán de la Cruz, viene con Máximo, viene con don Luis Vázquez, doña Flor, él es una de las personas que nos han apoyado mucho en las promociones que hemos hecho, y dijo Lupe, quiero estar ahí en el escenario para darle unas palabras a la gente de Radio Mexicana, a la gente de Matamoros y de Valle Esteja, en Luciano Lozoya, adelante güero. Primero, buenos días a toda la gente, saludando a la señora Ebeca Medrano, con el 60 aniversario de la directora de Radio Mexicana que nos hace. Nos ha dado la oportunidad de estar aquí con ustedes, el estimado público, todos los queremos, y hemos estado sirviendo a la gente como ha podido, gracias al señor Lupe Ortega que nos ha dado la oportunidad de seguir aquí y ayudar a la gente. A la señora Ebeca le doy las gracias por dar la oportunidad de entrar aquí a su licenciadora. De parte de todos los miembros del Jumbre y Jumbre, no crea que somos una agrupación no por tomar, por divertirnos, no. Por ayudar a la gente, más que decir, Lupe Ortega nos puso. El club del Vallgón Verde. ¡Bravo! Y aquí estamos apoyando, apoyando, y aquí estamos. Hemos andado a varias partes, hemos andado en higuerías, por finas mesas, llevando ropa, regalos a los niños, ayudando. Hemos ayudado al día del niño, hemos apoyado a Lupe Ortega, Ogué, a Valle, 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 a Valle. Doctor Ocega, muchas gracias por dar nuestra oportunidad de estar aquí. Con todas, con queremos, a toda nuestra gente, que somos buena familia de Valle, a Valle, a Valle, a Valle. Muchas gracias por suerte. Gracias. Ándale, Luciano Lozoya. Aquí tiene, tiene las palabras de doña Rebeca Luciano, para el Guaygón y para todos ustedes. Señor Lozoya, muy buenas tardes o buenos días. Muchísimas gracias por su presencia. Realmente es una persona de ustedes que siempre nos ha apoyado. Y le damos las gracias a todo el equipo del Guaygón Verde, así como lo llaman Guadalupe. Y realmente, pues, estamos muy contentos con este aniversario. 60 años de estar sirviendo a la comunidad y a todo el público, a Valle de Texas también. Y gracias por haber venido desde por allá de Los Fresnos, Texas, de San Benito, de Hatchel, de Brownville. Muchísimas gracias a todos y a toda la gente de aquí de las colonias también. Que hay hermoso también. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está acompañando. Gracias. Gracias y prepárense porque continuamos con la rifa de regalos en el bus. Empezamos la rifa de regalos muy bien. Empezamos con el primer regalo, un flúper.